¡Hey gamers! ¿Cómo están? Aquí TAR2001 en un gameplay de Pokémon GO. Estoy en Snapchat para que vean mi carita. Nada más un retiro, estamos aquí caminando en la callecín. ¿Ven? ¡Aguántenme! ¡Ahí está! Estamos en la calle y cerca de mi casa hay un gimnasio y hay varias estaciones. Y les voy a ir explicando unas cositas de Pokémon GO. Así que vamos a ello chicos. Bueno chicos, ya estamos aquí en Pokémon GO. Y como ven, los Pokémon que me quedan cerca es ese. Pero aquí hay unas estaciones y muchos me dirán, porque hay mucha gente todavía que no agarra el pedo. Estas estaciones te dan Pokébolas, te dan pociones, te dan ítems que puedes usar para los gimnasios. Miren. Vamos a abrirlo. Lo giramos y miren, nos dio un Revivir y dos Pokéballs. Ok. Quiero ir a esa zona donde hay plantitas, porque miren, tengo ya ese ítem. Dice el módulo Cebo, atrae Pokémon, atrae Pokémon a una Poképarada durante 30 minutos. Y dice otras personas que están cerca también pueden beneficiar el efecto. Así que por ahí pueden que aparezcan Pokémon buenos, porque me acuerdo que ayer que salió, me tocó una de esas y encontré un Pidgeotto, miren. ¿Cómo están jugando ellos Pokémon? Eso me gusta también, les quería comentar. De, hay gente que juega Pokémon Go y lo puedes ver. Están con el teléfono ahí en la mano y... No sé, es... Y es muy padre como la comunidad se acerca aquí a jugar. Oh, encontramos un Matchup. Muy bien. Y una atrapada así, un ping-pong, así rapidito, carnal. Ah, y otras personas, compañeros, amigas, me han dicho... Oh, está Pokémon para... Y yo sí, pero tienes que modificar unas cosas y es más difícil. Yo la verdad les diría que... Les esperaran. Apareció un Sans Rew. O no sé cómo se dice. Puta bien, vale ver. Ahí estás. Y muchos me dicen, es que lo quiero instalar, pero tengo un teléfono. Ah, pues les diría que se esperaran tantito a que saliera, porque es una chinga. Cambiar esos datos en el teléfono y puede que no te beneficie. Vamos a tapar a... Este que está aquí. Es un Ekans, creo. ¿Por qué no lo atrepe? Ahí está. Es de buen nivel. Perfecto, perfecto. Si no hablo es que me estoy moviendo y estoy cuidando de que no choque con nadie y no me pegue con nadie. Les quería hacer una muestra del gimnasio. Vamos a acercarnos al gimnasio. El efecto no se ha quitado. O sea, puede que haya Pokémon chidos por aquí. No me salen. Vamos al gimnasio que es aquí en los juegos. Ah, y también te dan unos huevos. Estos huevos los puedes usar en la incubadora y te crecen Pokémons. Que a mí en lo personal no me salen los repetidos, pero son más fuertes. Vale ver. Se me hace que no vamos a hacer ese gimnasio. Vamos a ver si hay uno más cerca. Miren, vamos a la Poképarada que está acá. Y vamos a ver si seguimos caminando. Ah, ok. Les estaba diciendo. Y esos huevos con los ponles de incubar te van creciendo otros Pokémon. Que son, por ejemplo, Pikachu. Como los normales. Les voy a pasar una página que se llama Cerebi. Cerebi.net. Habla de Pokémon. Habla de muchas cosas de Pokémon Go. De los anteriores Pokémon. De Pokémon X y Y. De noticias de Pokémon. Todo acerca a Pokémon. Y esa página les va a ayudar. Ahí hay una lista. A lo mejor voy a hacer un corte y les voy a enseñar rápido. Los Pokémones normales y los Pokémones especiales. Ok. Perfecto. Hay un perro. Hola, perro. A ver. Bien, voy a hacer el corte y les voy a enseñar eso que les dije. O sea, el corte. O sea, el corte. Aguantenme, aguantenme. Bueno. ¿Cuál pinche corte? Así. Así. Desde aquí. Que no me deja hacer nada. Así que vamos a hacer de una vez el corte. Creo que aquí ya tengo la página. No, este no. Y acá está. Cerebi. Y como ven, aquí hay un apartado que dice Pokémon GO. Le picamos. Y aquí, de la parte derecha, ahí dice. Huevos para incursionar o incubar o algo así. Y miren. Los huevos de dos kilómetros te da Volvathor, Charmander, etcétera, etcétera. Estos son como los Pokémones normales que te salen. Los que son de cinco te salen estos. Voy bajando poco a poco para que lo vean. Y acá están los de diez. Que esos son como que los más tochos. Los más chingones que hay. Y ya. Perfecto. Les quería enseñar mi avance con Pokémon. Lo que he estado mojado aquí. Díjenme, me siento para enseñarles. Aquí está mi avance. Vean. Este es de los que más me gusta. Un Electabuzz. Electrabuzz. No sé cómo se dice. Carajo, perdón. Miren, está increíble. Vamos a subirle un poco más de nivel. Ah, esa es otra cosa que les quería comentar. Los caramelos sirven para subirles de nivel. ¿Por qué error? Error. Eh, se trabó. ¿Qué pasó? A ver, aguántenme. ¿Cómo que se trabó? Aguántenme. Ok, ya estamos aquí de vuelta. Los caramelos sirven para darle poder a los Pokémon. Bien, por ejemplo, vamos a darle a este. A ver si nos sale otra vez el error. Ahí está. Subimos Power. Ahora tiene 396 de ataque. Ok, y miren. También conseguí un Onix. De los que no se los había enseñado. Si no les he enseñado algo, por favor, avísenme. También hay una evolución de un Sun Slash. Me salió un Psyduck en un huevo. Miren qué épico. Tengo, evolucioné a este y me salió a Graveler. Miren qué bonito está. Y me encontré a un Psyduck. En las esas zonas que salen como con florecitas. Y evolucioné a Machoke para que me saliera Machoke. Machoke. Bueno, sí, yo le di. Y bueno, este es mi avance, chicos. Y creo que no se me ha olvidado nada. Creo que ya dije todo. Vamos a atapar a esta Geodude. Es un Dude. Esos son de buen nivel. Hay unos chavos que tienen aquel iTunes. Que se ve que están con el teléfono allí. Medio un bobo adultes. Se ve que han jugado a Pokémon. Así que, ¿cómo jugar? Voy a terminar esta transmisión. Estamos en el Parque Cine. Vamos a girar esto. Otra vez. Y no carga. No carga. Y bueno, vamos a dejar esto aquí. Y voy a ver qué onda de qué nivel son. Y guachica que jugamos. Qué Pokémon tienen. Esa página se las voy a dejar en el link. Para que la chequen. Y espero que les haya gustado. Que le den a like. Y que se suscriban. Así que, chao, chao. Ya se te...